Esta noche a las 20.30 horas. Mi historia en el mundo de derechos humanos comienza en el primer par de décadas de mi vida. Esta noche nos acompaña Haidee Oberroyd, profesora, dirigente sindical y ex subsecretaria de derechos humanos. Lo sucedido con la Armada de Chile en el Cuartel de Silva Palma, Academia de Guerra Naval en el año 75, que el que me hubieran abierto del pecho al pubis con sus corvos y me hubieran arrancado mi bebé y me hubieran asesinado diciendo que con esto se acababa, había un terrorista menos. Eso determinó que yo me jurara a mí misma en esa misma circunstancia que si yo sobrevivía a eso, nunca, nunca, nunca iba a dejar de plantarles cara. 50 años cuando se quebró la democracia. Esta noche a las 20.30 horas.